Música Hugo, ¿qué te pasó? ¡Chack! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Servicios de emergencia ¡Qué bien tenerte aquí! Solo se encendió Capitana Rhodes, informe de situación Los protocolos de lanzamiento automático no funcionan Estoy atascada entre el carro y el riel ¿Puedes ver cómo sacarme? Negativo, está atrapado debajo de la carrocería El panel de acceso Si cortas los tornillos podremos ver adentro ¡Ahí! ¡Oh! ¡Jack! El pulso lanzó fuera mi herramienta de corte ¡Jack! ¡Mira! La anomalía está cambiando ¡Qué demonios! ¡Jack! ¿Estás viendo? ¡No! 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 La herramienta de corte en línea ¡Ya viene Jack! ¡Corta el panel! ¡Eso es! ¡Lo tienes! Capitán Rhodes, está ahí ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Está brutal? Liv Liv, ¿me copias? ¿Estás bien? Hera, localiza a la Capitana Rhodes Nada ok, vamos a ver que tal son aquí está quedando el sistema pero no veo como vamos a ver con el si tuviera afuera donde está la capitana el cronos 2 se perdió repito mi estación está en peligro nos golpeó una tormenta de escombros causada por la llegada de una nave desconocida en nuestro sector el daño es catastrófico la verdad es un milagro que esté viva nunca lo hubiera logrado si no fuera por jack pero él no se reiniciará se fue no puedo quedarme no hay energía principal perdimos la atmósfera los niveles de radiación suben rápido no tengo más opción que intentar abordar la nave desconocida es poco probable pero si hay alguna esperanza de que pueda sobrevivir en esa nave debo intentarlo comando titán si me copian maldición si alguien me copia vengan a buscarme porque eso tenemos que buscar la nave ella la nave desconocida pero como salimos de esta de aquí alerta de proximidad alerta de proximidad alerta de proximidad buenos días seco uno es alentador ver que finalmente te recuperaste era qué pasó dónde está el campo de escombros causó un amplio daño estructural a la estación mi programa fue forzado a entrar en modo de hibernación tras la partida de la capitana se fue a donde se fue la capitana rhodes no especificó un destino pero hay algún transporte de que aún funcione afirmativo desvié el transporte más cercano a la esclusa de aire encontraré aliva no la cosa es que me dejes salir no se puede eso vamos por acá hera ábrelas con puertas de activación Echo 1, es mi deber informarte que dejar la estación es una violación al protocolo ATLAS La seguridad de la capitana es mi mayor prioridad, ¿no? Afirmativo La capitana está en peligro, es mi responsabilidad ayudarla Por favor, abre las puertas Hera, ¿puedes localizar el transporte del IF? Negativo, red de sensores desconectada ¿Qué tal si yo reparo uno de los satélites? Afirmativo, un solo pulso de sensor de uno de los satélites sería más que suficiente Entonces es nuestra primera parada Hera, tengo al Fury a la vista, ¿está listo para salir? Negativo, detecto niveles peligrosos de radiación Los controles del Fury están bloqueados de acuerdo con los protocolos ATLAS Active el amortiguador de radiación del transporte antes de partir Reinicio iniciado Escudos al 95% Ok, esto es lo que estoy buscando Campo de amortiguación activado Entendido Satélite de sensor de largo alcance localizado Trazando curso Muy bien, vamos por nuestra capitana Selecciona tu destino Tenemos que disparar satélite Destino Sensor satelital A2 Preparando para encender propulsores Por favor, espera Esa nave está... impresionante Hera, informe de estado La relación entre el satélite debe completarse para poder restaurar los sensores de largo alcance Entendido Hera, ¿qué son esos crecimientos inusuales que cubren el satélite? Desconocido Recomiendo más investigación Bien Nueva entrada de registro Entendido Ok, ¿cómo vamos a reparar este satélite? Está hecho un desastre Necesitaré acercarme para examinarlo Comenzando evaluación visual La sustancia posee una superficie irregular y diversidad visible Lo que sugiere que es de naturaleza orgánica Su repentina aparición en nuestro ecosistema Una textura fibrosa No parece dañar mi exoesqueleto Eco 1 Te aconsejo que te abstengas a toda costa de tocar la sustancia no identificada Bueno, muy tarde Se recomienda una evaluación completa de la amenaza Se recomienda no establecer contacto físico con la sustancia Se aconseja que uses tu cortador reactivo para obtener una muestra Qué extraño Hera, ¿viste eso? La sustancia parece haber sido provocada por mi cortador reactivo Entendido Registrando interacción Por desgracia, significa que no podré obtener una muestra Investigación completa Registrando todas las observaciones de la biomasa con el título Amenaza biológica desconocida Muy bien Veamos si puedo poner en marcha este satélite Qué curioso Las unidades obreras están diseñadas para mantener funcionalidad limitada Incluso tras sufrir daño catastrófico Pero esta unidad parece haber cesado todas las funciones internas No se puede recuperar Bueno ¿Cómo reparamos el satélite este? A ver, a ver, a ver Estos escombros no son parte del satélite Debieron venir de la nave desconocida Uff, la radiación Vamos a seguir mirando aquí Tengo que reparar el satélite Pero no se por dónde empezar Así que me toca mirar Alrededor para ver qué puedo hacer Oh, mira ahí Vamos para allá abajo Hera, encontré la escotilla de mantenimiento Entendido A ver Necesito una celda de energía Una celda de energía Vamos a ver si tenemos una de Fury Porque No sé dónde más podría sacarla Tiene que haber algo Vamos a ver Quizás aquí tenga uno Mira de aquí Muy bien ¿Qué está pasando? Vamos al vapor Batería bloqueada Geva, la energía está despertando a la biomasa Se aconseja precaución Ahora a cambiar los controles de energía A la batería de respaldo Wow Bueno, ahí está acomodado A esta esposa no le gusta la energía Que falta otra cosa más Míjole, la de respaldo Pero dónde está esa No me gusta No me gusta cómo está recendo esa cosa Mira de aquí Este panel está sellado Debo cortarlo para alcanzar los controles del flujo de energía Ok, aquí vamos Listo El satélite está plenamente operativo Hera, inicia barrido con el sensor de largo alcance Y busca transportes Fury Entendido Vamos a ir más lejos de aquí Echo 1 Los escándales de larga distancia Localizaron el transporte Fury De la Capitana Rhodes La señal proviene de la nave desconocida Entendido Traza un curso Entendido Transporte Fury Listo para partir Selecciona tu destino Bueno Vamos para la nave desconocida Destino Transporte Fury F-R-103 Preparando para encender propulsores Por favor, espera Hera Llévanos al estribor de la nave Comienza a escanear el casco En busca de características o marcas distinguibles Entendido Wow Esto está Impresionante Y mucho mate cerca Ten cuidado Reduciendo velocidad ¿Qué pasa? Posibles marcas visuales Identificadas en el casco Espera aquí Me gustaría echar un vistazo de cerca Con el enfoque del Fury Usaré el enfoque del Fury Para obtener una vista más clara de las marcas Hera ¿Podría ser un tipo de sistema de escritura? Buscando referencias Con todos los sistemas de comunicación escrita Conocidos en la base de datos interplanetaria de Atlas Sin coincidencias Haz una tabla para análisis léxico Necesitamos avanzar Entendido Reacoplando los propulsores a tu entrada Selecciona tu destino Conocidos en la base de datos interplanetaria de Atlas Cuidado Obstrucción adelante Buscando una ruta alternativa Ya no hay salida Usaré el enfoque del Fury Para que Hera encuentre un camino despejado Ahí Por ahí Ahí Ese pasaje se ve despejado Hera ¿Puedes confirmar? Afirmativo Trazando curso nuevo Trazado Esperando señal para continuar Selecciona tu destino Wow Alerta de proximidad Prepárate para colisión Esto es una locura ¿Dónde está la capitana? El problema es que no nos podemos bajar muy lejos Por la radiación Así que ¿Cómo es que la capitana sobrevivió? Hera Dame un análisis del diseño de esta nave Plano Construcción Cualquier cosa que pueda ayudar a determinar su origen Afirmativo Espera La configuración general de la nave no se encuentra en los bancos de datos de Atlas ¿Hera? Hera, ¿me copias? La nave debe interferir nuestra comunicación La señal del lift viene de algún lugar cercano Debo investigar el área No queda de otra Vamos a ver La cosa es Si me paso de ahí Por abajo de la radiación Vamos a ver aquí atrás La nave está altamente irradiada Si no reactivo el campo de amortiguación pronto Mi hardware estará en peligro Está desactivado Está desactivado ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué me dijo eso? Lo que acabas de hacer después En... En... Empeorarlo ¿Qué vamos a hacer? Podemos repararlas Creo que no va a quedarme de otra que cruzar la barrera ah contacto con la biomasa debo evitar el material activo ah eso no es chiste ahí quedamos ahorita espérate tiene que ser firme la capitana corazón no nos pasa nada no espérate eso debería protegerme de la radiación lib debió usar esto para encontrar la forma de entrar más seguro pero primero vamos a hacer reparaciones miramos la baliza ok una baliza de emergencia debería escanearla para ver si le dejó un mensaje para quien reciba este mensaje soy la capitana olivia roads estoy viva al menos por ahora la capacidad de cronos 2 de sustentar la vida fue comprometida y no me quedó más opción que buscar refugio a bordo de esta esta nave desconocida si reciben esto comando titán por favor envíen ayuda tan pronto puedan el área está bastante irradiada y mierda no puedo quedarme aquí tal vez puede entrar bien capitana roads fuera curioso es un panel de control podría ser una especie de panel de control pero no hay forma obvia de manejarlo tal vez no esté recibiendo energía es una esclusa de aire pero parece inactiva aunque eso como voy a hacerle para abrir este panel él dice que parece que no está recibiendo energía se le falta algo vamos a grabar yo si hay algo que puedo usar vamos a grabar yo si hay algo que puedo usar qué es esto casco de vida el casco está expuesto aquí podría cortarlo para entrar corridor y qué es este esto se va accordar con la ¿cuántos cuartecitos hacer? bueno seguimos cortando me está raro porque yo pensaba que con cortar o no podría entrar esto parece una especie de conducto de mantenimiento podría restaurar la energía de esta sección de la nave desde aquí sí pero como una fuente de alimentación auxiliar desconectada pero intacta es conectada pero intacta creo que me podré llevar esto afuera vamos a ver que hay aquí dentro ya ok voy a tener que dejar esto afuera no veo de otra vamos a ver no ok me equivoqué entonces ok celda de energía instalada a reemplazar el resto ok ok no sé si puede recabar esto de la nave o si aquí dentro hay gas y aquí dentro hay más esto Ah, crap. Tienes que tener mucho cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a agarrar la otra aquí. Listo. No veo nada aquí arriba. Parece que la esclusa de aire está encendiendo. Si funciona, podré entrar. Listo. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Panel de control. Los controles ya tienen energía, pero esta interfaz holográfica no me es familiar. A ver. Muy bien. Si Liv vino por aquí, aún podría estar en el rango de mi comunicador personal. Liv, ¿me copias? Olivia, ¿estás ahí? Aún con interferencia. No tengo opción más que seguir su pista. La cabina está presurizada, pero indica que el aire es irrespirable. Será la biomasa. Podría estar contaminada. Es posible. Vamos a ver qué es esto. Detecto una carga de este dispositivo que es similar a los paneles de inducción del Kronos 2. Tal vez pueda usarlo para recargar. Puedo sacar la energía de esto y usarla para recargar mi escudo antirradiación si es necesario. O sea que... Arreglamos más adelante. Este dispositivo tiene carga eléctrica y está vinculado a un equipamiento cercano. Tal vez un condensador de algún tipo. Debe ser lo que está alimentando al panel de inducción. Esto es similar a los interruptores de empalme de emergencia del Kronos. Podría redirigir el flujo de energía, pero primero necesitaré cortar esta cubierta. Un compartimento largo y de forma humanoide podría ser un área de montaje de algún tipo. Yo creo que estas criaturas mataron a los humanoides que estaban aquí. Creo que puedo acceder a la infraestructura de la nave desde aquí. Esta esclusa de aire no tiene reparación. Necesitaré buscar otra forma de entrar. La biomasa bloquea la puerta. Necesitaré buscar otro camino. Bueno, creo que no tengo muchas opciones porque acabo de dirigir la energía. Ok, vamos a ver si funciona todo ahora. No puedo hacer control de ventilación, no puedo hacer nada ahí. Vamos a ver aquí qué puedo hacer. Vamos a ver. aquí quería pulsar estas cosas reaccionan a la energía la información mostrada aquí no concuerda con ningún código o idioma listado en mi base de datos ok, vamos a seguir examinando las cápsulas no les quita un poco y esta tampoco vamos a quitar la acción ok y aquí podemos ir y el exceso la espora detonó al contacto con mi cortador tal vez pueda eliminar algo de contaminación vamos a ver vamos a ver ok vamos a activar la energía a ver si las puedo eliminar de esa manera no hay que estar aquí no puedo entrar ahí tampoco pero puedo escanear esto no se puede hacer nada ah como voy a entrar aquí no 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Ja! Curioso. ¿Sabes? Esas esporas podrían ser lo que contamina el suministro de aire. Una por una. ¡Yeah! ¡ beá winning programá. ¡se lo que publica! ¡Dayturn, sí, federal! ¡Ahí está! No, 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 no. Aunque no va a funcionar, hasta quémate todas estas cosas. Es curioso que puedo eliminar la chiquitita, pero no la grande. No, no, no. 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 No. Mecanismo de cierre liberado. Ahora abrir la puerta. Wow. Esto parece estar liberando esporas en el suministro de aire. Es un arma biológica. Eso es lo que podemos hacer. No queda otra casilla explorando. No queda otra. Ok. Esto va a ser más seguro. Baby. Con cuidado, con cuidado. No parece tan segura ahora, ¿verdad? Ahí está, llegar allá abajo. ¿Puedo reingresar a la cabina principal por aquí? Ok. Es diferente. Vamos a ver esta consola y ver qué podemos hacer ahí. Curioso. Esas cabezas nucleares no aparecen en mi base de datos. ¿Qué es eso? Buena pregunta. Vamos a ver más cerca. Qué raro. Ok. Ups. No, no. Muy sequita, muy sequita. Y aquí sí hay radiación. Ok. Esta cámara está muy irradiada. Mi escáner podría ayudarme a encontrar un camino seguro. Primero vamos a curarnos aquí. Esa no debería ser el acero de la puerta. Está buscando a este. Ok. Soto cruza de escala para encontrar un camino seguro. Una de las puertas aún debe tener energía. Una de las puertas, dice. Carril magnético de alta velocidad. El impacto de un arma como esta sería inmenso. No, no. Rápido, rápido, rápido Ah, ahí está Agarra bien Ok Ok, creo que aquí podemos meter la puerta, ¿verdad? Niveles de radiación disminuyendo, estas ojivas deben estar desarmadas Eso parece, pero vamos a cerrar la puerta aquí Ok Ok Creo que no me queda otra que hay por aquí ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Ok No veo nada Ok Wow Gracias. Y no funciona nada. Y no funciona nada. No va a acordar cómo prende la linterna. Estas esporas detonan al contacto. Agotarán rápidamente mi escudo antirradiación si no las evito. Agotarán rápidamente mi escudo. Dale, 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 pégale, pégale. Ok. Ok. Otro torpedo. Ok. 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 Esta condensadora. Ok. 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 Ok, listo de emergencia. Que la viva, pero... ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar a ese lado? Eso es donde corto hay nada. Creo que es la mejor opción. Ok, vamos a cortar aquí. Aquí se supone que para abrir la puerta. ¡Gracias! No, 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 no. Bueno, eso fue repugnante. Los quistes parecen reaccionar a fuentes externas de energía, tal como la biomasa, solo que la reacción es mucho más... hostil. Solo para alejarme de ellos. Ah, shit. rápido, rápido vi una batería atrás, tiene que usarse por aquí es lo más seguro o en otra parte estoy seguro que aquí tiene que haber una de esas cosas favoritas están bien asquerosas ok, vamos a ver qué dice soy la capitana Olivia Rhodes dejo esta baliza para el registro en caso de que alguien la encuentre hasta ahora no he encontrado señales de vida aquí aparte del contaminante biológico que hizo que el aire fuera irrespirable eso incluye tanto vida humana como... alienígena no puedo creer que estoy diciendo esto pero la tecnología a bordo no coincide con algo usado por Atlas ni la USM así que debo considerar la posibilidad aunque quien sea el dueño de la nave ya se fue algo... catastrófico pasó aquí lo suficiente para ordenar la evacuación en fin con el aire... contaminado y... sin contacto con el comando de ITAN debo priorizar mi supervivencia si no encuentro... aire limpio antes de que se me acabe el oxígeno toda esta especulación será irrelevante capitana Rhodes fuera espero que no por ultima vez espero que no por ultima vez ok ahora que tengo que hacer ya abrimos esta parte aquí hay energía corriendo necesito que esta por... ahora pero como creo que va a tener que correr energía para acá aunque no quiera el problema es que va a activar aquellas porquerías eso... no me queda otra mas que experimentar que pueda hacer para desarmarte permanentemente ok... ahora hay que... ahora hay que experimentar... ahora hay que experimentar... ok... ok... le tengo aquí a este lado... ok... lo tengo aquí a este lado... Ok, vamos a cruzar rápido, no pasó nada aquí. Tiene que haber otra cosa que yo pueda hacer, porque si no, ¿cuál fue el punto que no pasa este lado, además de encontrarla? La vacila. Ok. Aquí está el torpedo. Ah, qué mierda ahí arriba. Acá fue donde ya terminé yendo ahorita, ¿verdad? Aquí no hay nada de energía. Aquí es donde ya estaba anteriormente, pero vamos a mirar otra vez. Esa cosa asquerosa. Ah. Rápido, rápido. Vamos a abrir esta puerta. Así que estamos bien perdidas esta nave. ¿Dónde está la capitana? Y este lugar. ¿Qué tenemos aquí? Androide prototipo de unidad Echo. Diseño obsoleto. Designación Jack. Qué interesante. Y Firewall te clasificó como código malicioso. Identifícate. Me dice Napolo. Constructor táctico de IA en la astrea. Estás en mi nave. No te haré daño. De hecho, necesito tu ayuda. Lo siento, necesito encontrar a alguien. Eso supuse. Curioso. Los robots mineros no ejecutan funciones de búsqueda y rescate. Pero... Tampoco tienen nombres. Te propongo un trato. Tú me ayudas a reparar mi córtex y yo te ayudaré a encontrar a quien buscas. Ya invadiste mis sistemas centrales. ¿Por qué confiaría en ti? La naturaleza de la reparación requerirá que entres a mis sistemas esenciales. Es un gran riesgo para mí. Considéralo un... Ejercicio de confianza. Entiendo que lo que pido es difícil, pero... Ninguno de los dos tiene tiempo para considerarlo. Sugiero que decidas rápido. Sabes dónde encontrarme. ¿Por dónde empiezo? Disipadores de calor vacíos. Debes rellenar el depósito de refrigerante. Accede a los disipadores desde las consolas de mantenimiento. No olvides suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas los videos nuevos. Muchas gracias. 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 Gracias.